Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del TELE A2. En el vídeo de hoy vamos a resolver la tarea escrita, o sea, una tarea de la prueba de expresión e interacción escrita. Concretamente es la tarea número 1. Y esta tarea número 1 está sacada de este libro que estáis viendo en vuestras pantallas Editorial Edelsa, edición 2020. Pues en este vídeo en total hay seis exámenes. Pues el vídeo de hoy es el examen número 1, prueba, expresión e interacción escrita, tarea número 1. Pero antes de comenzar a resolver la tarea de hoy, os invito a formar parte de este grupo de Facebook, donde estamos casi 3.000 miembros y donde vais a, o sea, podéis hacer preguntas o poder responder a otros compañeros y resolver dudas que unos tienen y otros que ya se han examinado. Y aparte, también deciros que en este canal, si vais a listas, en el canal que estáis viendo este vídeo, si vais a listas, pues aquí tenéis estas cinco listas. Cada lista es de una prueba distinta. Si sólo queréis preparar la prueba oral, pues aquí tenéis una lista con 19 vídeos. Si sólo queréis la prueba escrita, pues aquí tenéis 35 vídeos. Si sólo queréis vídeos de la prueba auditiva, está lista y de la misma forma la prueba de comprensión lectora. Y para el examen CCSE 2023, pues aquí tenéis las 300 preguntas. Dicho esto, por cierto, el link del grupo de Facebook lo tenéis en la descripción de este vídeo. Ahora sí, pasamos a la tarea de hoy, que es la tarea número 1 de la prueba expresión e interacción escrita. Y en esta tarea nos dice, usted ha recibido un correo de una amiga para invitarle a su boda. O sea, nosotros hemos recibido esta carta, que es una invitación, y esta carta nos dice, hola, no te lo vas a creer, pero te escribo para darte una noticia fantástica. Juan y yo nos casamos. La boda será el primer fin de semana de junio en el Parador de Toledo. Será una ceremonia íntima, sólo con la familia y algunos amigos. Te esperamos. Un beso. Este es el correo que hemos recibido. Y ahora nos dice, escriba un correo a su amiga. En él, o sea, en el correo, tiene que... O sea, en el correo tiene que aparecer todo lo que vamos a ver ahora. Saludar, felicitar a su amiga por su próxima boda, disculparse por no poder asistir y explicar por qué, quedar con ella otro día y despedirse. Y todo esto lo tenemos que decir entre 60 y 70 palabras. Pues para ello vamos a seguir el método de siempre. Vamos a ir respondiendo a cada una de estas preguntas por separado y al final del vídeo juntamos todas las partes para ver cómo nos queda el correo. Comenzamos con saludar y felicitar a su amiga por su próxima boda. Y para ello le podemos decir o podemos comenzar el correo de esta manera. Hola, Ana. Aquí podemos poner dos puntos también, pero si no los ponéis tampoco pasa nada. Hola, Ana. O hola, María. O hola, Rosa. Hola, Carmen. Lo que queráis poner. Y después comenzamos en la siguiente línea, pero dejando un poco de espacio y le digo, me alegro muchísimo por esta noticia. Por esta noticia que me ha dado por el correo de que se va a casar con César. Pues le digo, me alegro muchísimo por este gran día o este gran momento de tu vida. O sea, primero le he dicho que me alegro mucho porque se vaya a casar con César y también le digo, te felicito por este gran momento de tu vida. O te mando felicitaciones o lo que queráis poner. Pero una forma es esta. Te felicito por este gran momento, te felicito por este gran día o te felicito por tu boda. Aquí, ¿qué hemos hecho? Aquí hemos saludado, aquí y después hemos felicitado a nuestra amiga. Pero empezando por que me alegro muchísimo por esta noticia y después te felicito por este gran momento de tu vida. Y ahora vamos a la siguiente pauta que era disculparse por no poder ir y explicar el por qué. Pues ahora le tengo que decir que yo no puedo asistir, yo no puedo ir a tu boda. Y decirle el motivo también. Pues para responder a esto puedo utilizar esta frase. Digo, ya me puedes perdonar. O sea, esta frase ya me puedes perdonar lo puedes memorizar y todo. ¿Por qué? Porque muchas veces en muchos correos nos dicen disculparse, disculparse por no poder ir, disculparse por no poder hacer, disculparse por no poder decir. Entonces, podemos memorizar esta frase. Ya me puedes perdonar. Ya me puedes perdonar, toma. No podré asistir o no podré ir a la boda porque ahora voy a decir de aquí para adelante, le voy a decir o le voy a dar el motivo, el por qué. No podré ir a la boda porque precisamente, o sea, justo, precisamente, o podéis poner justo ese fin de semana, o sea, el primer fin de semana de junio que nos ha dicho que se va a casar, pues ese fin de semana estaré o ese fin de semana estoy fuera de España o estaré fuera de España. Las dos son válidas. Se puede decir que ese fin de semana, porque estoy hablando de futuro, estoy fuera de España. O también podemos decir de esta forma. Ese fin de semana estaré fuera de España con mi jefe para reunir con un cliente. Entonces, es algo que no lo puedo cambiar porque voy a estar con mi jefe para una reunión con un cliente. Entonces, le he dicho, ya me puedes perdonar. No podré asistir a la boda porque precisamente ese fin de semana estaré fuera de España con mi jefe para reunir con un cliente. Y ahora, la siguiente pauta nos decía, quedar un día con ella y despedirse. Le digo, ¿qué te parece si quedamos? O sea, esta frase también la podéis memorizar porque también en muchas ocasiones nos dicen, quedar otro día, quedar el siguiente fin de semana o quedar para contarle tal. Entonces, para quedar podemos memorizar esta frase. ¿Qué te parece si quedamos? Y ahora ya el día, el siguiente fin de semana. Y así me cuentas todo y me enseñas las fotos de la boda. ¿Qué te parece si quedamos el siguiente fin de semana? Y así, el siguiente fin de semana quiere decir el segundo fin de semana de junio. Y así me cuentas todo y me enseñas las fotos de la boda. Un abrazo. O podemos poner aquí también, espero tu respuesta. Pero al poner espero tu respuesta, como nuestro límite es hasta 70 palabras, pues yo salía de ese límite. Por eso he puesto directamente un abrazo. Pero si vosotros creéis, veis, que no llegáis a 70, podéis poner aquí y me enseñas fotos de la boda. Punto. Y después, espero tu respuesta. Y debajo, un abrazo. Y con eso hemos terminado o hemos respondido a todas las cuestiones que nos planteaban. Al final, nuestro correo nos queda de esta forma. Hola Ana, me alegro muchísimo por esta noticia y te felicito por este gran momento de tu vida. ya me puedes perdonar. No podré asistir a la boda porque precisamente ese fin de semana estaré fuera de España con mi jefe para reunir con un cliente. ¿Qué te parece si quedamos el siguiente fin de semana? Y así me cuentas todo y me enseñas las fotos de la boda. Un abrazo. Bueno, pues esta es la tarea número uno. Esta es nuestra respuesta. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues contar rápidamente si estamos en límite o no. Y si cuento todas estas palabras, me doy cuenta de que son 71. O sea, una palabra fuera del límite. Pero como siempre os digo, una palabra o dos palabras por encima, no pasa nada. Si hemos respondido a todo. Si lo hemos dividido en párrafos, en este caso el primer párrafo hasta aquí, segundo párrafo hasta aquí, después la despedida y aquí el saludo. Y hemos utilizado conectores. Porque aquí hemos utilizado porque, hemos utilizado para, hemos utilizado y, entonces esta tarea nos queda perfecta. Porque estamos casi en el límite. Lo hemos dividido en párrafos. Hemos utilizado distintos conectores. Por lo tanto, es una tarea de apto. Y con esto terminamos nuestro vídeo de hoy. Nuestra tarea de hoy. Espero que os haya ayudado con este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chao.